Reman con todas sus fuerzas, el dragón se desplaza al ritmo del tambor. Son las prácticas de los 200 equipos que competirán en el 28º Festival Anual del Barco del Dragón de Hong Kong en Nueva York, que marca la llegada del tradicional festival de bote de dragón chino. La cita en el Mago Meadow de Corona Park en Queens, Nueva York, donde hay más descendientes chinos que en cualquier otra área de Estados Unidos. Varios de los deportistas del bote de dragón descubrieron el deporte acuático tradicional chino de 2.500 años de antigüedad en las redes sociales, y ahora no les es ajeno. Despertar al dragón en el agua junto con los miembros del equipo es definitivamente una experiencia gratificante. Será nuestro cuarto año haciendo esto. Empezamos como una idea vista en YouTube. Es genial. Aprendes a mejorar el ritmo, aprendes las técnicas, aprendes a formarte, a capacitar a las personas que ingresan, principalmente porque seguimos aprendiendo. Seguimos mostrando la experiencia a personas nuevas. Es muy divertido. Para algunos participantes, el bote de dragón puede ser una conexión y testimonio de su amistad tradicional. Soy capitana y tamborista. Tenemos un nuevo director este año. Y este año nos estamos moviendo hacia los usos de barcos de fibra de vidrio en lugar de botes de timbre para la carrera. Somos solo un grupo de amigos de la escuela secundaria. Solemos destacar mucho. Y siempre nos divertimos muchísimo. Siempre es un buen momento para que la gente regrese. Para estos estudiantes universitarios estadounidenses que comenzaron a participar en la carrera de botes de dragón, lo hicieron primero como compañeros de escuela secundaria. Y han mantenido su promesa de reunirse en este sitio en particular todos los años. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.